¿Qué pasa con el alza de ayer hasta 34,50 del dólar? Tras el alza de ayer hasta 34,50 del dólar, hoy arranca otra jornada complicada para el gobierno nacional. Es que la bolivisa norteamericana también hoy arrancó la jornada en alza y por ahora no tiene techo. Para parar la corrida, el Banco Central aumentó al 60% su tasa de referencia y esto impacta directamente en el consumo, ya que el alza de ayer hasta 34,50 del dólar, los bancos van a actualizar las tasas de los créditos y el financiamiento que ofrecen en tarjeta, lo que prevé otra caída en el consumo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!